¿Qué onda perdido? ¿Cómo estás? ¿Qué onda perdido? ¿Cómo estás? Ya ni te acuerdas de mí, ¿verdad? No, ¿cómo crees? Lo que pasa es que andaba muy apurado en la escuela. Con decirte que ahorita voy rumbo al centro a comprar unas cosas con mi nueva tarjeta del Banco del Bienestar. Órale, qué chido que ya la tienes y que ya te cayó el dinero de tu beca. Yo aún sigo en ceros y eso que ya pasaron 45 días desde que la recogí. A mí me sucedió algo similar. Fui por allá desde febrero. Pasaron 45 días y aún no recibía ningún depósito. Pero llené el formulario que viene en la sección de recoge tu tarjeta, en el buscador de estatus. Y la Cordy se puso en contacto conmigo para darme una solución. Y así fue. Gracias a eso pude cobrar mi beca. Deberías hacer lo mismo. Qué bueno que me dices. Seguiré tu consejo. Pero bueno, no te quito más el tiempo. Hay que hablarnos más seguido. Cuídate. Bye.